Hola amigos de Afiti, mi nombre es Diego Palomeque, atleta Under Armour, poseedor de récord nacional de 100 metros plano, campeón panamericano y cuarto a nivel mundial. El día de hoy vamos a hacer una rutina de ejercicios para fortalecer lo que es brazo y espectoral. Entre ejercicios vamos a descansar un minuto, entre series vamos a descansar minuto 30, vamos a hacer 4 series y con cada ejercicio vamos a hacer unas repeticiones de 10. En este último ejercicio vamos a hacer 5 repeticiones cortas y 5 extendiendo los brazos completamente. El nombre es Diego Palomeque, atleta Under Armour, esta fue la rutina del ejercicio del día de hoy.